Muy buenas tardes, mi gente. Aquí estoy preparada para hacer la primera receta del año 2022. Vamos a empezar a desentoxicar nuestro cuerpo de todas las tocinas que consumimos en esta Navidad y Año Nuevo, que viene siendo la carne, la grasa, el azúcar, especialmente el azúcar, que el azúcar es tan dañina para nuestra salud. Voy a hacer un caldo de papas. Tengo aquí 10 papas medianas. Ya las corté en cubitos. Las lavé y las tengo en agua para que no se hagan, no se oxiden. Voy a agregarles una cebolla mediana cortada en pedacitos. Tengo una cucharita de sal, una de pimienta y una de orégano. Y tengo 4 dientes de ajos cortados en pedacitos chiquitos. 4 jitomates que son de mi jardín. Son frizados, cortados en pedacitos también. Y le vamos a agregar 16 onzas de salsa de tomate. Yo tengo 2 latitas porque son de 8 onzas. Y vamos a agregar una cucharita de aceite para freír la cebolla y el ajo. Y luego agregamos las papitas. Con ese aceite hay. Vamos a agregar la cebolla. Vamos a agregar el ajo. Y la cebolla. Vamos a freírlo un ratito y luego le agregamos las especias. Voy a agregar las especias. Le voy a agregar el jitomate. Tomate. Lo que me estaba pasando. Decirles que voy a agregarle una lata de 12 onzas de verduras liciadas. Y una lata de 12 onzas de zanahorias. No tengo ahorita vegetales frescos. Voy a usar de bote. voy a agregar los vegetales voy a agregar la salsa de jitomate voy a dejarlo que se coza un minuto o dos y luego le agrego las papas ya le agregamos las papas solo vamos a agregar cuatro tazas de agua o la necesaria ahí están nuestras papas sirviendo le voy a agregar cuatro tazas de agua creo que le voy a agregar otras otras tres tazas más para que tenga bastante caldito porque con la hervida se va a resecar pues ya estuvo nuestro caldo de papas ya me serví mi plato le voy a poner unas orjuelas de chile cora le voy a agregar unos cubitos de aguacate y así me lo voy a comer sin tortilla y sin nada si gustan de usar tortilla ya es de acuerdo a cada quien bueno mi gente muchísimas gracias espero que les haya gustado esta receta y que la preparen para ustedes es muy deliciosa y muy y es muy muy satisfactoria es muy llenadora y es muy económica también muchísimas gracias mi gente y espero que me sigan apoyando en este año igual que el año pasado hasta pronto muchas gracias por todo su apoyo feliz tarde feliz día